Dale a la carrera Las manos arriba Sin duda es sola Da media vuelta Danzando duro No descanses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danzando duro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los clientes del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar?